Se prepara arduamente. La popular modelo Alesia Rubeño se ha mantenido enfocada con las actividades que realiza por ser la actual Miss Perú 2022. Sin embargo, la figura pública no ha dejado de lado su preparación para el Miss Universo y Jessica Newton no ha dudado en darle una mano con su entrenamiento. Como se sabe, la empresaria peruana ha estado en medio del ojo de la tormenta a raíz de sus agrios comentarios a Magali Medina y por las indirectas que ha recibido. No obstante, la ex reina de belleza no dudó en compartir en sus redes sociales una de las lecciones de pasarela que le estaba dando a la influencia. Esta vez, Jessica utilizó su cuento oficial de Instagram para mostrar emocionada el avance de sus mises, entrenando a mis reinas, arroba a Alesia Rubeño. Vamos Perú, se lee en su post. Al respecto, los usuarios no demoraron en reaccionar. Eso es lo que deben hacer. Y me encanta que lo estén haciendo nuevamente. Para obtener buenos resultados no hay que perder el tiempo. ¡Qué bellas ambas! A Perú le irá muy bien con estas chicas. Tremenda evolución. ¡Me reencantó! El porte, la actitud y el desplazamiento de Alesia Rubeño fueron algunos de los comentarios.